Nos enlazamos con Andrés Villena, doctor en sociología y analista político, con quien vamos a hablar sobre la situación que está viviendo Cataluña. La pregunta que nos hacemos, el sábado será el día cero para definir la situación en esa parte de España. Muy buenos días, antes que nada. Hola, buenos días en México, buenas tardes en España. ¿Es el día cero el sábado? Bueno, el sábado, según todo presindicado, sería el día de inicio de la progresiva aplicación del ya famoso artículo 155. Es más que previsible que el presidente de la Generalitat no ofrezca una respuesta satisfactoria al Gobierno de la Nación y comiencen los pasos dentro de un 155 cuya aplicación ya comienza con el propio anuncio. Es un artículo cuyas primeras implicaciones pueden ser la asunción de la autonomía catalana por parte de los ministerios del Gobierno español y, con ello, el recrudecimiento del conflicto, que seguro que traerá unas imágenes de calentamiento y de incendio, una palabra que ahora en España, desgraciadamente, le escriben muchas más cosas. ¿Qué tal, Andrés? Me da mucho gusto saludarte. ¿Consideras que el hecho de que no haya declarado aún la independencia a Carles Puigdemont está perdiendo credibilidad, está perdiendo seriedad ante una postura o ante algo esperado desde hace algunas semanas? Hola, buenos días. La situación es compleja. Hay que partir del hecho de que son tres partidos políticos los que forman el Frente Independentista y la diversidad ideológica es importante. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes impulsores es un partido de extrema izquierda que se encuentra muy a la izquierda del partido Podemos. Para entendernos, se trata del movimiento anticapitalista, Ocupa y Antiglobalización, que tiene diez diputados en el Parlamento. Es decir, consigue la independencia como el inicio de un proceso revolucionario. Después hay un partido conservador, el PDCAT, y luego la izquierda republicana de Cataluña, una especie de izquierda burguesa. En ese sentido, las disensiones y los desacuerdos son muchos ahora mismo. Entonces, es difícil saber cómo se estará gestionando esta situación. Al mismo tiempo, la retirada de más de 800 sedes sociales de grandes y pequeñas empresas está presionando mucho a una Cataluña a la que ya se prevé en recesión en pocas semanas. Con lo cual, son muchos los golpes, no necesariamente políticos, los que están sufriendo una todavía autonomía que tiene que empezar a hacer frente a la posibilidad de salir del euro, de la posibilidad de una posible quiebra, más que probable quiebra, y que tiene que afrontar una salida de casi todos los organismos multilaterales y la falta de apoyo de una Unión Europea que no quiere que se recrudezcan en su seno otros conflictos de carácter nacionalista como puede ser el de Bélgica. Entonces, en ese sentido, es normal la pérdida de vigor del gobierno catalán. Lo que ocurre es que se ha llegado a un punto a partir del cual no se puede retroceder, con lo cual los movimientos que vengan pueden ser de carácter impredecible. No olvidemos que una aspiración legítima de los tres partidos del Frente Independentista es la de obtener más votos de los que están obteniendo. Con lo cual, un escenario probable será el de la convocatoria en pocos días o pocas semanas que hay unas elecciones que todavía serán autonómicas y cuyos resultados son incógnitas porque, por una parte, los ciudadanos pueden castigar un proyecto económico del que no se fían, como es el del independentista, que puede ser interpretado como un salto al vacío. Pero, por otro lado, la represión y la percepción de represión creciente por parte del Estado Central podrían catapultar a los partidos independentistas a una gran mayoría absoluta, a lo cual recrudecería todavía más el conflicto. Por lo que nos explicas, Andrés, pues prácticamente se ha llegado a una especie de callejón sin salida con el caso Cataluña. ¿Ningún reducto, ninguna posibilidad ves tú de algún acercamiento a algo que pueda evitar lo inevitable? De lo que hay que lamentarse más son las heridas que se han producido, por ejemplo, las cargas policiales del 1 de octubre y, sobre todo, la filmación de dichas cargas, porque luego, cuando uno va sobre los datos, descubre que no hubo tantos heridos y ni mucho menos heridos graves aquel día. Pero la fractura que se ha producido, la fractura social, tiene unas heridas que van a permanecer en la sociedad, tanto por un lado como por el otro. Se trata de un momento de fractura social difícilmente subsanable en estos momentos. Una posibilidad podría ser una mayoría no independentista en unas elecciones autonómicas catalanas, que pueden ser convocadas, bien por la autonomía o bien por el Gobierno central, en caso de aplicar el 155, pero ahora mismo la situación de recalentamiento, de recrudecimiento y de desafío independentista y confrontación está para quedarse durante mucho tiempo. Una solución no puede partir de los gobernantes actuales, de la Generalitat, y ahí cada vez más gente va pensando que una solución no puede partir de los gobernantes del Gobierno central, algunos de los cuales se han literalmente, bueno, metafóricamente quemado en la gestión de este problema. Con lo cual, es de esperar que sean los cambios políticos y parlamentarios correspondientes los que abran una vía para una nueva negociación. Pero esa negociación no parece que pueda consistir en más sesiones autonómicas, sino de una nueva clase política que sea capaz de aceptar una solución definitiva al conflicto. Ahora sí que cada vez más ciudadanos catalanes desconfían de la vía independentista desde el punto de vista económico. Entonces, la predicción sería la de un conflicto caliente y durante mucho tiempo. Dentro de este conflicto que estás poniendo sobre la mesa, que existen muchos matices para creérnoslo, consideras que o se está viendo viable que la sociedad, los catalanes u otras partes de España se involucren de manera directa, por ejemplo, en las calles, incluso si decidiera el gobierno de Mariano Rajoy enviar a la Guardia Nacional a Cataluña para contener dentro del 155, contener o requisar todo lo que son las instituciones catalanas, pueda haber enfrentamientos. Es decir, ¿se tiene ese temor real de que la sociedad catalana o española puedan entrar en confrontaciones? Por supuesto. En el sentido de la fractura, una de las consecuencias va a ser que hay una fracción de la población que no se va a bajar de la postura que tienen y con la aplicación del 155, cualquier tipo de intervención policial o de la Guardia Civil, cualquier intervención en la autonomía, en los asuntos fiscales, va a ser respondida con marchas y la calle, que por ahora han sido pacíficas, que en principio van a seguir siendo pacíficas, pero no hay que olvidar que el recrudecimiento del problema va a incrementar la confrontación. Y es una confrontación que probablemente si continúa o se cobre víctimas en el sentido de heridos y en el sentido de acontecimientos que nadie quiere que ocurran. Pero la aplicación del 155 en un principio no va a ser sino agravar el estado de confrontación entre las dos partes. Esa es una parte por la que se va a transcurrir necesariamente y el riesgo de enfrentamientos está ahí. Dependerá del despliegue y de la gestión que tanto el Ministerio del Interior como del Presidente se produzca. Y en ese sentido también se comparará como la gestión redunda en una solución temporal del problema. Pero esperamos que la gestión no sea como la del día 1 de octubre, en la que se produjeron todos estos acontecimientos que nadie, desde ningún punto de vista, desea que ocurran. Pero sí, la respuesta sería que sí, que hay una amenaza, de un calentamiento del problema que se va a materializar en confrontaciones físicas en la calle. Pues bueno, todos estos sesionarios, por supuesto, mantienen la crisis allá en España, pero sobre todo no se puede predecir aún lo que va a suceder en las próximas horas. El sábado es un día, una fecha importante para ver qué decide finalmente el gobierno de Mariano Rajoy, sobre todo en la aplicación del 155, que todo apunta que hacia ello va. Muchísimas gracias, Andrés Villena, Oliver. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, muy profundo tu análisis. Hasta luego. Muchísimas gracias y encantado de colaborar. Gracias, gracias. Buenos días.